Hola, hoy es un gran día, pero te preguntarás por qué Porque estoy participando en el séptimo concurso nacional de booktubers y bookstagrammers de bibliotecas públicas Y se estrenó Loki El libro que les voy a reseñar hoy va a ser La Ciencia Pop Casi se me cae, perdón Entonces, ese ¿Y por qué lo vamos a reseñar? Ahora vamos a ver Vamos a ver un poco del autor ahora Que es Gabriel León El autor es un bioquímico y doctor en biología celular y molecular Ha escrito muchos libros de divulgación científica Como La Ciencia Pop 2 Pandemia, ¿Qué son los mocos? ¿Por qué me sigue la luna? Libros muy entretenidos Y ha sacado un libro nuevo hace muy poquito Que se llama Recetas con Ciencia Que lo sacó con María Contreras Barriga Entonces, eso Ahora les voy a contar un poco sobre el libro En general como de aspectos Aspectos del libro En sí ¿Quién es el género de la divulgación científica? ¿Y qué es la divulgación científica? Se los dejaré en una definición por acá Y, bueno Otro aspecto es que tiene 200 páginas de contenido Representa 25 capítulos Si no los conté mal, claro Y cada capítulo Es muy distinto al anterior Así que eso es una Muy buena Solución para el aburrimiento Porque siento que a veces Si habla siempre de lo mismo Quizás puede aburrir Rondan entre las 5 o 10 páginas Cada capítulo Eso es bueno Agradable No es tan pesado para el lector Ya Proseguiremos ahora con ¿De qué trata el libro? Nos cuenta Bastantes hechos Experimentos O muchas situaciones Que han pasado Científicamente, claro Muchos aspectos científicos Y lo explica Eso es lo divertido Lo explica de una manera Agradable ¿Cómo se dice? Como dinámica Inteligente Sales con harto conocimiento Al leer este libro Yo diría que es apto Para todo el público En general Vamos a mi opinión Respecto al libro Que Para mí es un libro Bastante especial Porque fue de los primeros libros Que leí por gusto Y yo diría que fue el primero Porque lo encontré en casa De mi abuela Y me encantó eso Entonces Tiene un valor especial para mí Y soy fan de Gabriel León Síganme en mi Instagram Debían seguirlo en Instagram Es que yo lo sigo en Instagram Y siempre hace live Súper entretenido Eso no tiene nada Que ver con la reseña del libro Pero Gabriel León En mi corazón Y respecto A los capítulos Quiero decir Uno de mis capítulos favoritos Es el proyecto Paloma Y otro Sería El que habla Del trastorno Del trastorno Obsesivo compulsivo En resumen Eso es lo Que es la ciencia pop Un libro Que nos habla De mucha divulgación científica Y Gabriel León Es un científico Muy capacitado También tiene un podcast Escuchó El podcast Soy su fan Gabriel León Por favor vea mi video Pero creo que no me pasé nada En decir Ay me faltó El año de publicación En resumen Es esto La ciencia pop Es un libro muy recomendado Así que acá me despido Mucha suerte A todos los participantes He visto varios videos Y son de verdad Una joyita Así que chau chau Adiós.